Hola buenos días, son las 10 de la mañana aproximadamente y aquí habíamos quedado con otros compañeros y hoy hay nuevos integrantes, Alan con una moto rudo 200, Rodri con una serie F réplica 250 y Carlock una moto trueno 125 de cilindrada, que la cilindrada no nos engañen, con esa 125 se subía donde sea, bueno hoy tenemos ruta y es una diferente ya que iremos por senderos en medio del parque trueno. Al principio el camino ya estaba destrozado, además de que había llovido noche antes, eso quiere decir que no habría polvo, buenas noticias, nos espera mucha diversión. Llegamos a una de las entradas del parque Tunari, que como ven hay un pequeño control, además de un peaje de 5 bolivianos para poder subir, toma nota de tu nombre, placa de la moto y otras cosas, me parece algo bueno ya que así tienen datos de quienes suben al parque. Ya cae. ¡Ya! ¿Cuál es? ¿Cuál es la relación? Comenzamos la subida y hoy es un día nublado, pero sin lluvia, algo bueno para nosotros. Además de que no hay nada de polvo, la verdad muy lindo el día para subirse a la moto. Y bueno, comenzamos el camino campo traviesa. Se puso complicada la subida ya que algunas motos tenían las llantas gastadas. Y en este tipo de subidas se necesita que la llanta esté con buena trilla. Además de que el piloto tenga buena técnica. Y pues casi este tipo de rutas campo traviesa no las hacemos. Así que casi no tenemos mucha experiencia en este tipo de caminos. Así que a darle y a disfrutar de la moto y de este tipo de caminos. Está muy parla, la verdad. Ya les decía que la moto de Carlos, una Trueno 125 de cilindrada, subía sin ningún problema. Muy bonita moto, la verdad. Lo he logrado. A ver si nos graba. Sigue subiendo. Estamos subiendo esto. Todo esto. Siente. No me falta fuerza. Vamos. Vamos. Acá viene Jorge, quien fue el que programó la ruta del día de hoy. Previamente ella vino a descubrir estos caminos. Y pues a él le debemos el sufrimiento que nos espera hoy. No, no se crean. Solo es un decir. Allá está el otro. Allá tiene que trepar. Hay que ir a darle un agotito. Cuidado, cuidado. Dale, Ariel. Como si nada vas a trepar vos. Él es Ariel, quien tiene una Honda XR250, si no me equivoco. A diferencia de una moto china, una Honda tiene mucha más fuerza. Es por eso que sube sin problemas. Además de que Ariel ya es un zorro viejo y sabe cómo subir. Después ya es fácil. Fácil, entre comillas. Porque no sabíamos lo que faltaba. Él es Alan, quien tiene una moto rudo 200. Es la primera vez que se animó a rutear. Y pues, al parecer fue una ruta no muy buena para nuevos integrantes. Ojalá vuelva para la próxima ruta. Va a patinar tus llantas, viejo. No se está patinando ahí nomás. No tiene nada de trilla. Eso. Tengo que ayudar a la motita. La polera verde es César, quien tuvo un accidente días antes y le dolió un poco el cuerpo. Aún así se animó a endurear. Por abajo nomás deberías darle. ¿Vas a subir? Yo le decía que vaya por el camino. Porque no lo veía en buenas condiciones, la verdad. Cuoco se le embrague. Para que no se apague. Los discos de embrague aquí queman. Ahí es donde trabajan mucho y se los exige mucho. Los discos de embrague. Salir y ayudar. Espera un cacho. Espera un cacho. Cuántas venidas. Él es Rodrigo, que tiene una CRF réplica 250 de cilindrada. Igual es una de las primeras veces que sale con nosotros. Ojalá que vuelva para la siguiente ruta. Como les decía antes, hay que jugar mucho con el acelerador y embrague para poder tener más fuerza. Es ahí donde los discos de embrague hacen su trabajo y son exigidos al máximo. Se corre el riesgo de quemar los discos. Esto causaría que la moto no avance y este sería un problema. Cansa, ¿no? Cansa, ¿no? Cansa, ¿no? Cansa, ¿no? Cansa, ¿no? Uy, medio feo está. Llegando aquí es diferente. Y llegó mi turno. Como se puede ver, no se puede acelerar de golpe sin que te estrelles contra un árbol. Eso hacía complicado poder tomar impulso y subir. Ya que con impulso la subida sería mucho más fácil. Además de que había muchas piedras. Como siempre, en el video se ve muy fácil. Pues no lo era. Y tenía otro problema. La moto no era mía. Y su dueña, que es Gaby, mi novia, la tenía mucho tiempo guardada. Y pues la batería se descargó. Y esta moto es una Honda CR-F230. Solo tiene arranque eléctrico. Esto quiere decir que si se me apagaba en plena subida, no habría forma de que pueda encenderla. Así que no podía soltar el acelerador del moto aunque me caiga. Así que no podía soltar el acelerador del moto. Apenas habíamos subido un poco, pero yo ya estaba muy agitado y todavía faltaba mucho. Para que vean que no solo es acelerar y listo, también se hace mucho esfuerzo, al menos cuando hay mucha piedra. No sé qué pasaba. Se sentía como si la cola fuera demasiado liviana y no había adherencia al suelo, ya que la llanta solo giraba sin traccionar. Eso hacía que me canse mucho, pues tenía que bajarme de la moto y empujar en subida. Además de que tenía que cuidar que no se me apague. Y para ponerla más difícil, la moto se me iba para atrás. 7 de julio, la moto se me jigueó y no hacía que no se me vaya. Pues bien, ella ya está 2 minutos, no hay. Peca Cloud, Ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque no lo crean, este es muy cansador. ¿Por dónde? ¿Recto? ¿Por dónde han ido? Dale, te voy a grabar. ¡Ay, caray! ¡Muy bien! Me están pasando mal. Mucho enduro. ¡Ah, qué bonito, Pedro! ¡Mirad! ¡Qué pintura! ¡Parse full en dur! ¡Aia se entraba! ¡Están viniendo! ¡Están viniendo! ¡Uff! ¡Esto va a estar jodid! como ven una moto ya no podía subir aunque en el vídeo no se aprecia la pendiente del camino es muy empinado y con la lluvia del día anterior la tierra está muy resbaladiza y hace que las cosas se compliquen ayúdenles, hay que bajar a ayudar hay que subir más hoy estamos parados en un lugar que no bueno pues estamos trancando el paso césar el de la moto negra que está parado al parecer está muy cansado y ya no se movía de ahí luchó tanto por subir y al parecer se rindió además que sus llantas no estaban en buenas condiciones para seguir subiendo por aquí te vas a abrir por allá en la tele por aquí por aquí no hay camino está el árbol hacia allá como les decía el suelo estaba muy resbaloso que casi me caigo con la moto 1 quedaban tres motos por subir de césar alan y rodrig quienes al ver lo dificultoso del camino decidieron ir por el camino normal y césar como estaba un poco mal decidió abandonar la ruta bueno en otra acera bueno en otra acera voy a poner la mano hay que ir a la mano a esta hora entonces la mano hay que ir a la mano No, 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 no. Por la ciudad, ¿sabes? Por allá, ¿no entiendes? Por allá, a ver, a ver. ¿Ok? Por allá, a ver. Es largo. ¿Vale? Un poquito de la cara. No, no, no. Como pueden ver, terminamos muy cansados y César decidió recostarse en el suelo. ¿Vas a dar la vuelta? ¿Te ayudó? Dijo que daría la vuelta, que ya no podía seguir subiendo. Para suerte de él, había un camino ahí cerca, el cual no era dificultoso y se conecta más arriba por donde nosotros estábamos subiendo. Así que nos veríamos arriba. Y nosotros continuamos, que parando en cada lugar dificultoso, para ayudarnos, el tiempo pasa muy rápido. La idea de esto es no ir muy cerca de el que está delante tuyo, porque puede patalear y se hacen parar. Como vemos, Ariel también está descansando. Ya les digo, no es nada fácil, pero sí muy entretenido para alguien que le gusta la moto off-road. Mucho patino, viejo. Mucho patino, viejo. Mucho per Coastal, viejo. Esめatliez con loshangos, no es algo parez�os. Hisp 그걸 no valen. Silencio, viejo. Estando ahí quieres salir de ese camino Porque el desgaste es tanto Que solo quieres hacerlo rápido y de la mejor manera Cuando alguien se queda en medio camino Y no puedes pasar Yo personalmente me siento como sin salida Acá Jorge está esperando Que otra moto pueda seguir subiendo Ya que se estancó en alguna parte Y como les decía Es mejor mantener la distancia para poder coger impulso Y pasar los obstáculos con mayor facilidad Y yo de paso tomaba aire Y sí que lo necesitaba Como pueden ver no la estaba pasando muy bien Pero esto es lo mejor Y lo que más recordaré Y sí lo volvería a hacer Aunque no tan seguido Además de que la moto se exige bastante Bien Bien Voy a morir un rato Veamos desde otro ángulo No No ¡Gracias! Acá vienen Rodri y Alan Quienes decidieron ir por el camino normal Ya que la subida por el campo traviesa Se hizo muy difícil Luego de un buen descanso Continuamos por el campo traviesa Aunque la subida que hicimos fue muy corta Fue muy exigente Creo que tenemos que ponernos en forma y ejercitar más Bueno, continuamos la subida Como les decía, es mejor esperar a que el que está delante tuyo Suba por completo o por lo menos Hasta un lugar más plan Ya que si van muy juntos, el que está delante tuyo Puede tener problemas para subir Y ahí tú también los tendrás Porque al parar en subida Es muy difícil volver a tener tracción necesaria En estas ocasiones de caminos con tanta piedra Árboles rotos Es bueno estar bien equipado O sea, botas, rodillera, obviamente casco y las chofas Y otros usan la chamarra con protecciones o la pechera Yo tomé riesgo y solo fui con las botas Sin rodillera Tal vez por comodidad Ya que estando Con todo el equipo Con todo el equipo pierdes mucha movilidad Las botas, por ejemplo Resbalaban mucho Ya que había mucho barro No sé en qué momento fue Pero al día siguiente amanecí con un moretón Y dolor en la pierna Si hubiera estado con las rodilleras Capaz eso no pasaba Pero como les digo Tomé riesgo por comodidad Por ahí Vamos a subir a esto 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 ¡Gracias! Y nuevamente un lugar donde se puso difícil y no se podía subir sin ayuda. Yo ya lo veía de lejos, que varios compañeros estaban ahí atascados sin poder avanzar. ¡Metele gas! ¡Metele gas! ¡Matele gas! ¡Matele gas! Y como les decía No podía dejar que la moto se apague Aunque me caiga Aunque acá no me caí Solo que como la moto ya no subía Por falta de tracción se me fue para atrás Y pues yo no podía dejar que se apagara Es por eso que la sostuve Hasta el final como todo un campeón Ah ya no sube eso Del telescopio me va a sumar Del telescopio Vamos Puta Voy a bajar 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 Y sin ayuda de mis compañeros Esto hubiera sido casi imposible Eso es lo bueno de salir en grupo Y como club Entre todos nos damos una mano Y si Quedé muy agotado Como pueden notar Y nuevamente sorprendiéndonos La moto de Carlos Un atreno 125 de cilindrada Que se subía como una cabra loca Y por último Viene Jorge Por ahí Mica viejo Vas a darle Por aquí Sube Tranquilo ¿Cómo estás aquí viejo? Ya 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 ¿Quieres morir? Ya por allá le daremos Dale dale Le daremos Esto no sube viejo Ándale a ver Yo subo en tu moto No No sube Yo te la subiré Yo una tuya Ya ¿Se puede? Se puede Tranquilo Ya ves Vamos a ver La voy a intentar ¿Qué tal? Suido ¿No? Qué cabrón Quieres parando ¿Esto te caíste? Sí Nosotros estábamos llegando Y yo iba a cagar Y mi motor se iba a cargar Sí Más bien Más bien O sea A ver Esto quieren subir Estos cuates locos No sé si puede Dale Ariel Listo para descarbar Está este caminito Y nuevamente Nuestro amigo Carlos El primero En animarse A subir Una belleza Está viejo Tres Listo No sé No sé No sé Eres Tres 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 El primero Tres Tres Y Tres 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 Gracias por ver el video. ¡Por el camino si no dale! Acá a Rodri se le aplaude por las ganas que tiene, pero las llantas que tenía en su moto no eran las adecuadas, ya que eran unas semipantaneras y pues no tenía mucha tracción, es por eso que decidió seguir por el camino normal. Y bueno, yo dirigiéndome a mi moto para poder subir. Mientras tanto, los que subieron antes, estaban batallando por continuar la subida. Subí de una, subí de una. ¡Fredo, fredo, fredo, fredo! ¡Fredo, fredo! ¡Fredo, fredo! ¡Fredo, fredo! Llegamos a este punto donde ya se nos hizo imposible continuar subiendo por lo pronunciado de la pendiente Además que en ese momento nosotros ya estábamos muy cansados para continuar por ese camino Ah, se me olvidaba, la palanca de embrague de la moto de Carlos se rompió Y ese fue un motivo más para abandonar este desafío Jorge me decía que faltaba mucho por subir y que él cuando subió aquella vez solo lo hizo hasta esta parte Porque igual que nosotros lo vio muy complicado Los tiempos que sirven Pero ya está sin embrague Con frenos no más peligrosos Con caja no más se puede frenar aquí Ya le daremos Bajaremos Depende No, pues así no más ¡Vamos! ¡No! 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 este camino es utilizado por los que hacen descenso en bicicleta es por eso que está bien marcado y más que para subir lo usan para bajar a gran velocidad y bueno antes de irnos una foto para el recuerdo la pasamos muy bien que es lo importante en estas salidas bueno ya estamos en la ciudad de acá nos despedimos y cada uno para sus casas no fuimos a comer algo porque muchos tenían cosas que hacer bueno fue una buena ruteada entre amigos hasta la próxima y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video